Como podemos comprobar, los hebreos frecuentaban muchísimo Egipto, sobre todo lo podemos ver en escritos bíblicos. Vamos a hablar de la isla Elefantina. La isla Elefantina, además, incluso para los más metidos en el tema del misterio, pues es una isla que contiene algo. Sí es cierto que los hebreos estuvieron en esa isla y construyeron un templo. Se sabe porque excavaciones recientes han sacado a la luz una serie de hechos, es decir, de construcciones, donde se puede ver perfectísimamente que los hebreos construyeron su propio templo allí, en la isla Elefantina. Y más adelante, en próximos programas, seguiremos hablando de esos hebreos y de esas partes bíblicas que aparecen en Egipto, no solamente la huida de la Sagrada Familia o las profecías, el famoso José que tenemos en la Biblia. No, hay más apariciones de hebreos en Egipto. Así que comenzamos este programa. Pues sí, el templo de Elefantina. Pues bueno, aquí existía una colonia militar de judíos en la isla de Elefantina, una pequeña isla que es de granito, que está en el río Nilo. Está, pues bueno, adyacente a la actual ciudad de Asuán. Aunque estos judíos servían como soldados mercenarios para el faraón, deseaban continuar con su culto religioso. Allá donde fuesen los judíos, como mercenarios o como mercaderes, o como fuese lo que fuese, pues ellos querían continuar con su culto. En consecuencia, como han demostrado, y he dicho antes, excavaciones arqueológicas del lugar, construyeron un templo. Este templo floreció y sirvió a la colonia judía hasta que fue destruido en el año 411 a.C. por los egipcios que se amotinaron contra el dios judío en favor del dios Nun. De la existencia del templo de Elefantina se desprende que al menos algunos judíos de esa época consideraban a Egipto como su hogar, con su propio templo, aunque fuesen apóstatas para los antiguos egipcios. Ya no tenían que mirar a Jerusalén como el centro espiritual de su religión y ese era el centro, en cambio, este era el centro que estaba justo en Egipto con ellos. Con lo cual, aquí en la isla Elefantina, crearon su propio templo para seguir con sus labores, sea una labor de mercenario, de labriego, de carpintero, de lo que fuese. Y esto nos lleva a demostrar también que los judíos, los hebreos en este caso, tendrían comunidades esparcidas, pequeñas comunidades esparcidas a lo largo y ancho del Egipto antiguo. ¿Es un dato curioso? Sí. Pero, oye, seguiremos hablando de este tema más adelante. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.